La habitación del primer piso ardió con intensidad durante la tarde del sábado y generó daños estructurales severos en esta vivienda de pasaje guido al 1200. La propietaria contó que todo se inició por un cortocircuito en un caloventor. Yo me fui a bañar, antes de irme a bañar, prendí un caloventor un ratito, bajé como estaba mi hija y unas amigas, nos quedamos charlando. Y se ve que eso ha hecho un cortocircuito, se prendió fuego, porque me dicen que se prende fuego. Yo para no prender todo el aire, que... bueno. Y me fui a bañar y cuando salí estaba, claro, estaba cerca del colchón, del somier, porque el humo era negro, ahogaba mucho, no se pudo abrir la puerta. Una vez comenzado el incendio, los vecinos trataron de ayudar con matafuegos, pero fue imposible. Más que nada fue uno de los chicos que se metió, con otro más, y la verdad que me contó que cuando se metió todo el fuego que le venía, la verdad que no pudieron. Finalmente los bomberos sofocaron las llamas. Exactamente. Incluso había uno de los bomberos que entró por atrás, que cuando entró, que no sé, creo que había abierto la puerta y de golpe le entró una llamarada, creo que por el oxígeno y demás. Así que también le fue bastante difícil a ellos, así que una persona normal, más complicado. Selena y su hija perdieron toda la ropa y el mobiliario completo de la habitación. Pero agradecen estar vivas. Y también las muestras de afecto, contención y solidaridad que recibieron de los vecinos de barrio Escuénaga, que no las dejaron solas y hasta les abrieron las puertas de su casa. Llamaron la ambulancia, me acobijaron en la casa la vecina de enfrente, Esther, con los tres perros, nos dio la habitación de ella. La verdad que fue increíble. Acá vivió mi abuela, mi mamá, después yo y cada vez que me digo, bueno, me voy a ir a otro lado porque está inseguro, rescato. Y con esto nunca más me voy del barrio.